Las visitas al veterinario de tu cachorro de pastor alemán, ¿cuándo deberías llevarlo? La respuesta es corta, tan pronto como sea posible, y no debe terminar en una visita. El cachorro necesitará más cuidados veterinarios en el primer año de vida que en cualquier otro momento. No solo hay preocupaciones de importancia inmediata, sino que hay mucho que su veterinario debe hacer y recomendar que ayudará a mantenerlo sano incluso hasta su vida adulta. Hablemos de la primera visita. Lo ideal es seleccionar un veterinario incluso antes de traer al cachorro a la casa. Una vez que el pequeño animal esté en casa, el primer encuentro entre el veterinario y el animal debería tener un lugar lo antes posible, idealmente dentro de las 24 horas. Además de una revisión general y un examen para detectar parásitos, usted y el veterinario deberían elaborar un programa específico de visitas y vacunas en esa primera reunión. Luego hablemos de los primeros tres meses. Durante los tres primeros meses de vida del cachorro, el veterinario probablemente querrá reunirse cada tres o cuatro semanas para vacunarlo. La duración de este programa varía según el lugar, pero no es inusual que llegue hasta las 16 semanas de edad. Cuando el cachorro tiene de tres a seis meses, la vacunación contra la rabia a veces está regulada por las leyes locales y suele comenzar entre los tres y los seis meses. Entre los cuatro y los seis meses, tu cachorro debe volver a ser examinado para detectar parásitos y el veterinario puede recomendar un tratamiento contra el gusano del corazón. También se debe vigilar que no le salgan los dientes permanentes. La esterilización o castración se recomienda entre las cuatro y seis meses. El procedimiento es simple y los hombres suelen sentirse bastante bien en un día. Las hembras pueden tardar dos a tres días. Esta es una decisión importante. Con el número de perros no planeados que nacen cada año, esterilizar a tu cachorro es lo más responsable. Cuando el cachorro tiene de seis meses a un año, después de seis meses las visitas del veterinario suelen disminuir. Hay refuerzos al año aproximadamente y estos se repetirán regularmente siguiendo la recomendación del veterinario. En general, es una buena idea que los pastores alemanes adultos hagan al menos una visita al año para mantener el comienzo saludable que tuvieron como cachorros. Tal vez lo más cariñoso y responsable que puedes hacer por tu pastor alemán es asegurarte de que reciba atención médica oportuna de un veterinario calificado. Su vida depende de ella. Al igual que los humanos, los cachorros reciben vacunas para protegerlos contra enfermedades y virus según el programa proporcionado por tu veterinario. Una vacuna funciona introduciendo el sistema inmunológico de su pastor alemán a una pequeña cepa de un virus en particular sin darle la enfermedad al animal. Moquillo canino, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta los sistemas respiratorios, gastrointestinal y nervioso del perro. Puede propagarse por el aire o por el contacto con un animal infectado, sus heces u orina y puede ser mortal. Dado que la inmunidad natural de tu cachorro puede desgastarse antes de que sea vacunado, se debe reducir el riesgo de exposición limitando el contacto con perros desconocidos hasta que se complete la serie de vacunación. Los síntomas incluyen tos, estornudos, secreción nasal y ocular, fiebre, pérdida de apetito, vómitos, diarrea y convulsiones. Si hablamos de la hepatitis canina infecciosa, esta enfermedad viral, también conocida como adenovirus, se propaga por el contacto con animales infectados, sus heces, orina o saliva. Afecta al hígado, los riñones y las células que recubren los vasos sanguíneos. Los síntomas incluyen fiebre alta, sed, inflamación de la nariz o la boca, diarrea, dolor y sensibilidad abdominal, daños en el hígado, pérdida de apetito, hemorragia y depresión. Leptospirosis, una enfermedad bacteriana extremadamente contagiosa que se propaga a través del contacto con las secreciones nasales, la orina o la saliva de los animales infectados. Los primeros signos no son evidentes. Para que la infección pueda pasar desapercibida, los animales recuperados pueden seguir propagando la enfermedad que también puede afectar a los humanos. La leptospirosis puede producir inflamación de los riñones, fiebre, vómitos, diarrea, pérdida de apetito y apatía. También puede producir daño hepático. Tenga en cuenta que los primeros signos de la enfermedad pueden no ser fácilmente aparentes. Parvovirus. Esta infección vírica es una infección vírica común y mortal y suele afectar a los cachorros. Se propaga por el contacto y la sangre, las heces o el vómito de los perros infectados. Los síntomas incluyen diarrea severa, fiebre, vómitos, pérdida de apetito y deshidratación. Parainfluenza. Un virus altamente infeccioso que puede ser una de las causas de la tos de las perreras. Se propaga rápidamente entre los perros que se mantienen en lugares cerrados y puede dañar seriamente el sistema respiratorio o incluso provocar la muerte. Los síntomas incluyen una tos seca, muy seca, pérdida de apetito, depresión, goteo de nariz y ojos. Si hablamos de la rabia, es una infección del sistema nervioso central que provoca parálisis y muerte. La rabia siempre es fatal. Generalmente se transmite a través de la mordedura de un animal infectado. La rabia es una grave amenaza para la salud pública, por lo que es esencial vacunar a tu perro. La mayoría de los estados tienen leyes estrictas que exigen la vacunación. Una etapa de alta excitabilidad incluye mordeduras no provocadas y sensibilidad al ruido. También hay una etapa de parálisis, calambres y dificultad para tragar. Hasta aquí nuestro video. Si quieres conocer más sobre el pastor alemán, te dejo el link en la descripción del video. Te invito a suscribirte al canal, darle like, activar la campana de comunicación para recibir nuevos videos y por supuesto, darte las gracias. Hasta pronto.